La misión InSight de la NASA confirmó que sismos y réplicas agitan con frecuencia a Marte, informaron científicos este lunes. Una investigación se enfoca en 174 sismos registrados hasta septiembre. 24 fueron relativamente fuertes, con una magnitud de entre 3 y 4, y al parecer fueron causados por lejanos detonantes subterráneos. El resto fueron más pequeños, con magnitud y origen inciertos. Incluso los temblores más fuertes no han representado un riesgo en la superficie del planeta, informaron en conferencia de prensa los investigadores.